Para lograr el pleno control mental sobre un target individual, una pieza clave es el control de la comunidad de vecinos donde este resida. Hay que tener en cuenta que en los domicilios los sabotajes pueden ser múltiples y variados. Pueden ir desde el bloqueo del ascensor justo en el momento en que el target va más cargado, por ejemplo cuando viene del supermercado, o a posibles agoteos en los suministros eléctricos o del agua, a pesar de que esto está tipificado en el Código Penal como delito, si bien parece que o no lo saben o es que les da lo mismo. También están los trabajos de albañilería, preferentemente a base de taladro y martillo, generalmente desde los pisos colindantes al del target, eso sí, con inicio de obras no más tarde de las 8 de la mañana. Si eres target individual seguro que todo esto te suena familiar. También están las radiaciones que recibe constantemente todo target y que provienen de los apartamentos colindantes. Primero desde el piso superior, que es el piso prioritario, después desde el inferior, posteriormente desde los dos laterales, izquierda y derecha, y finalmente en algunos casos también desde el edificio del otro lado de la calle, aunque se trate de grandes avenidas con distancias próximas a los 70 metros. Para poder controlar todo esto es necesario que el presidente de la comunidad también sea un perpetrador, el cual pasado el periodo estipulado será relevado por otro, de tal manera que sean estos los que dirijan y controlen la junta vecinal de propietarios, por lo que serán los primeros en atender cualquier queja que presente el target individual. Quejas que pueden ir dirigidas contra algunos vecinos o simplemente cuando piden auxilio al presidente. En estos casos su primera función será confundir al target y de crearle dudas sobre el origen real del problema, ya sean ruidos, radiaciones o cualquier otra cosa. Por ejemplo, diciéndole que los vecinos a los que está denunciando, ellos también se le habían quejado por lo mismo, por lo que se desconoce el origen exacto del problema. De las radiaciones no tienen idea. Ningún vecino se ha quejado y es la primera vez que escucha algo parecido. Y sinceramente, todo esto le suena a ciencia ficción. No hay que perder de vista que el control mental es la forma más avanzada de manipulación humana jamás vista hasta la fecha y que trata de confundir a las víctimas con enfermos mentales. Además, este presidente recogerá información directa del desesperado target, de sus intenciones e incluso tendrá la oportunidad de lanzarle alguna de estas típicas preguntas que ya tienen prefabricadas para bloquearlo, para confundirlo y para provocar sus reacciones emocionales. Todo esto debidamente monitorizado con el escaneo neuronal remoto, que permitirá obtener distintos mapas mentales con los que elaborar unas precisas estadísticas de respuesta. Todo lo cual servirá para mejorar la preparación de nuevos escenarios conversacionales y situacionales en un bucle de experimentación sin fin. Además, en esta comunidad de vecinos hay otro dato muy significativo y es que los morosos de la comunidad, o sea, los que no pagan los gastos comunitarios y que de acuerdo con la ley de la propiedad horizontal podrían ser embargados en cualquier momento, pues al parecer resulta que no promueven ninguna demanda contra ellos. Es probable que los PERFs controlen la mayoría de los votos en la junta vecinal para evitar que se activen este tipo de denuncias. Por otra parte, se observa como todos estos morosos han sido reclutados y como ponen el máximo empeño para participar en el acoso organizado contra el pobre target. Y no es para menos, ya que se están jugando su propio patrimonio. También puede resultar evidente que esta gente está siendo chantajeada. Y se confirma, una vez más, que la gente colabora con el acoso organizado por las buenas o por las malas. Desconozco si todo esto que te estoy contando es algo anecdótico o si es algo sistemático, que también pasa en las demás comunidades. Con lo cual podríamos constatar que se trata de un programa establecido de acoso organizado. Muy parecido a los programas de control social utilizados por la Stasi, o antigua policía política de la Alemania del Este, durante los años 50 al 90, que estaba desplegada principalmente en el Berlín Este, cuando amigos, vecinos, maridos y esposas espiaban y redactaban informes sobre las víctimas. Se calcula que llegaron a tener a más de 180.000 informadores. En aquellos años también destacaba con luz propia un joven y prometedor oficial del KGB que hacía de enlace con la Stasi en la ciudad de Dresde. Se llamaba Vladimir Putin.